Tú me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos, y a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamento Mala gente, vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar